Que onda raza, como andan? Soy su compa Hugo Zarco Y pues bueno, hoy venimos a grabar Nuestro nuevo disco, bienvenidos a otro vlog Y en este momento son aproximadamente las 8, 8.15 más o menos Mi hermano Johnny viene en camino El día de hoy voy a empezar a grabar lo que son las maquetas Les aplicaré en el camino de este vlog De que se trata este proyecto que tengo nuevo Sé que les va a gustar Obviamente hay gente que es de mi edad Hay gente que es más joven, que sigue mis corridos Hay gente que no esperaba verme como cantante de música romántica Pero créanme que les va a gustar Acompáñenme No porque me miren morro Piensen que no soy de huevos La vida me ha maltratado Desde entonces ya no lloro Tuve que rifar mi suerte Tuve que dejarlo todo Me gusta ganar dinero Diles una y otra vez Para que critiquen mi vida Ándale, diles que yo Fui el malo de esta relación Que yo fui el que te dañó y te rompió tu corazón Diles que yo mate tu idea Tuve que chingarle pa' llegar arriba Te quedé en el camino Amigos y familia Sufrí pa' cruzar la maldita tondera Y con solo ilusiones En una cartera Y pues si les platico Que estamos haciendo este nuevo proyecto Que sería más o menos Para la gente que sea de mi edad Yo tengo 41 años 42 más o menos Si quiera quitar no puedo Es una música que escuchamos En nuestro entonces Y pues como se puso No a los Wookies Y esa onda Dije bueno Por qué no sacar música De la que tengo vieja Para crear algo nuevo Entre comillas Y darle a la gente Algo más que solamente Corridos Soy más Cabrona que bonita Y a mi no me asusten Día amor Los huevos Que otros Les faltan A esta mujer Le han sobrado Abranse Que traigo lumbre Porque la fiera Ha llegado Mucha gente No lo sabe Pero yo me crié Escuchando música De los Wookies De los Freddy's De los Mier De Pegaso Y esa onda Y obviamente Saben que todos Soy fanático De los Beatles Que es la banda Que más me gusta Soy rockero de corazón Pero quiero Demostrarles O por lo menos Demostrarme bien Este disco Voy a hacer nuevo Que no solamente Puedo estar en un género Creo que tengo La posibilidad De hacer mucha más música De la que imaginaba Y honestamente Creo que Lo voy a hacer Por gusto Si a la gente Le gusta Que es chido Si no le gusta No hay pedo Ya lo vamos a empezar A hacer como sea Y el día de hoy Les enseñaré La primera parte De una grabación Que obviamente Le decimos maquetas O guías O como quieran Realmente Van a ver Solamente cantando A mi Mientras mi hermano Yuri me está grabando Para enseñarles Como se formuló Este disco Que es completamente Diferente Y repito esto Entre comillas Porque ya se ha hecho La cosa que quiero sacar Esa mentalidad De la gente Que solamente Compone una música De borracho No realmente Tengo mucha música Bonita en mi haber Que yo pienso Que les puede gustar A muchas más generaciones Además recuerden Que la música romántica Nunca pasa de moda Siempre se ha enamorado Y siempre quieres Tener algo importante Con la novia Así que Dedíquenlas Si pensabas Que voy a rogarte Te has equivocado Por mi Vete al diablo No hay razones Para defenderme Cuando simplemente El amor Se ha acabado Quiero Tenerme en tu cuerpo Entregarme En la maneras Y en él En tus manos En tus manos La mujer que traes dentro Que la luna no se ve con su abrigo Y dejar de pensar Que somos solo amigos Déjame amarte Hay un dicho que dice Recordar es vivir Saben que no quise componer más canciones Obviamente estoy agarrando canciones Que compuse hace muchos años Estamos hablando de que yo empecé a componer Cuando estaba en México Más o menos, calculemos que fue año 93 Y tengo muchísimos años como compositor Y no todo el tiempo empecé por corrido La gente me conoce por corrido Porque es lo que han escuchado Lo que están viendo Lo que aparece de mí acerca en las redes Pero me encontré una libreta Que está amarilla por cierto Cuando estábamos componiendo este material historiográfico Donde mi hija Mi hija mayor Que en este momento deberá tener Más o menos 21 años Rayó, hizo dibujos en aquel entonces Sobre mis letras Fue bastante divertido verlo Porque me recuerda que Soy un hombre de edad Que empecé con otra cosa Y terminé con los corridos Porque pues era la moda Pero creo que el simple hecho De ver esos dibujos Me recuerdan quién soy Y por qué razón Me da más ganas De crear este disco Si no es para la gente Porque la música romántica No es para la gente vieja La música romántica es para todos Si funciona chido Si no funciona igual De cualquier manera Yo me estoy divirtiendo bastante Y les voy a documentar mucho más De lo que sigue Irá que es lo que nos encontramos Por eso no tengo las canciones En mi libreta Y ahí escribiste tu nombre ¿Qué significa esto, Cuca? No tengo ni idea ¿Qué más? Yo te voy mucho a extrañar Que las noches y tus besos Un infierno me serán Hoy me dices que te vas Que te voy mucho a extrañar Que las noches sin tus besos Un infierno me será fiel Contigo sin ti Este mundo nos separa Ni el invierno se retrasa Tampoco me moriré Contigo sin ti 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 No te sobra que mientes, se ve tu mirada que es donde a tus besos yo siempre me quieres Para quedar solo tu cariño, tu reto juguete que siga tus pasos Negar que me quieres no tiene sentido, no te hagas más daño Y es que la gente me relaciona solamente con este instrumento que es el acordeón Que obviamente lo amo, adoro los corridos, adoro la música resi, la música de mi madre Pero realmente dentro de mi música tengo mucha música romántica Canciones que he hecho a través de muchos años que la gente no conoce Es por esa razón que se me ocurrió hacer este disco Y la verdad es que creo que es el momento indicado para crear algo diferente Entre comillas porque obviamente pues ya ha existido Pero que pienso que me pueda dar la plenitud de decir Si tengo mucho más en de haber que solamente el acordeón, el bajo sexto y el mentado pitbull del corrido Adiós cariño Te deseo buena suerte Y espero volver a verte Aunque sea como amigo Es muy bien Es muy bien te lo mereces Fuiste muy buena conmigo Si es que te vas Te deseo lo mejor en este mundo Te deseo lo mejor en este mundo De tanto amor Las noches de vivir Felices nunca aquí Las guardo para mí Con el triste dolor De verme solo aquí Es vivir Es vivir si no hay amor Hoy lo entiende el corazón Morena de ojitos verdes Tú sabes cuánto te quiero Correpóndele al que te ama Ya no la causas de los velos Tu sonrisa encantadora La traigo siempre en mi mente Y cuando miro tus piernas, el diablo se hace presente Hoy vienes y me muestras a tu amante Si eres tan hombre, ¿por qué no aceptas que ya me perdiste? Yo quiero como el viento volar libre Si eres irrevocable tu maldidad Déjale que Dios te mía ¿Para qué vivir por más los sueños? Aperrado al que te quedes junto a mí Si no tiene caso, ya lo muestro Es muy claro, no eras para mí Que te vas, que te vaya bien Aunque digas lo que digas, no te rogaré Suena muy loco Permito recordar De acuerdo Y está muy dolida ¿Y esa qué dice? Es lo que dice Nice Déjame ser Simón, pero déjame ser, la grabaste en Contribanda Nunca la he grabado Simón, déjame ser Déjame ser Quiero ser yo No, nunca se grabó La grabó este... Oh, sí, es cierto Este, está en el de Contribanda Yeah, yeah, yeah Estamos mal con ese pedo Voy a llevar mi chaparra a bailar esta noche a la fiesta del llano Ya tengo listos sombreros, mis botas bien limpias y así topiteados Hasta me miro bien preso con mi pañacata en la frente amarrado Traigo mi camisa verde, mi pantalón rojo y el saco dorado No intentes mentirme que lo ruego Vas a abandonarme, ya lo sé Para qué me causas más desveloz Si este llanto no se puede detener Prefiero el dolor que otra mentira Ya no me lastimes más de vida Pam, 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 pam Esta es la que te voy a enseñar afuera, ¿verdad? Ah, la de la, la de la, la de la, esa me da Esta, ok, ahí no la vimos Entonces tiene que estar acá Voy a prender un cigarro Después que me tranquilizan Voy a servir otro trago A saludar lo que pidan Coqueteando con la muerte Así me pasó la vida Siempre con la mente alerta Siempre con el tiro arriba La última esperanza hoy será Que logre detenerte junto a mí Presiento que me amaste de verdad Si no te quedas hoy voy a morir Dijiste que te ibas a marchar Seguro lo haces por la decepción Y si me perdonas todo El pretexto que estoy Oh my God, dude, el pretexto Ay, mujer No me la vas a creer Me agarraron unos guachos Me quitaron mis talachos Pacnero Pacnero Ah, no, se lo hace Pacnero Ese que está aquí Por eso vivo a mi modo Y nunca me importa lo que otros me digan Yo soy monedita de oro Y siempre hay cabrones Que mucho me envidian Y ya que les platiqué Acerca de los dibujos de mi niña En mi libreta En mis composiciones Que en aquel momento me molestaba Que hubiera rayado sus dibujos Arriba de mis letras Este, les voy a recomendar Que miren a mi hijo Hugo Zarco Jr. El güero Que ya empezó con su trayectoria musical En este momento Próximamente Su video de Intoxica Es una canción que les voy a recomendar Que está calando Pum, pum Arriba Para que la busquen por ahí Hugo Zarco Jr. De güero Porque la familia Zarco sigue avanzando Por música A todo lo que da Además quiero decirles Que estoy súper agradecido Que me estén apoyando Tan machín en Spotify Hace algún tiempo Yo tenía aproximadamente 12 oyentes 5 oyentes 10 oyentes En Spotify Y el día de hoy Tengo casi 5 mil Y es que algo hice bueno Algo no hice bueno Y la gente entra para criticarme Que las críticas son siempre bienvenidas Porque me encantan Me hacen darme cuenta Que la gente me está mirando Y realmente raza Creo que esto No me causaría Esta sonrisota Que tengo en la cara Si no fuera por ustedes Así que muchas gracias Por apoyarme en Spotify Hay próximamente dos música Hay tres discos ahí Viene un cuarto Y un quinto más De esta serie de música Grupera Gracias gente Por el apoyo Se les quiere un chingo Si piensas que me dejas mal herido Olvídalo mi amor El tiempo pasa Pero no mi vida No muero en desamor No me queda más Que decirles gracias Por el apoyo No olviden suscribirse Para que vean videos Si hay músicos que les gusta Ver como es una producción musical O como se graba Suscríbanse Para que reciban el siguiente video No se les olvide Activar la campanita De notificaciones Para que obviamente Cuando suba un video nuevo Les aparezca Y tampoco no olviden Que subo videos De forma muy continua Hago vlogs Viajes por otras partes Mis giras Mi relajo Poses en el estudio Así que pues Que más les digo Solamente muchísimas gracias Soy su copa Hugo Zarco Les agradezco de corazón Que estén mirando este video Y pues nada Hasta la próxima